Son pequeños de la comunidad Camilo Cienfuegos, unidos a representantes del centro Félix Varela de la Habana y autoridades del SIGMA en Cumanayagua, llegaron hasta uno de los sitios costeros del circuito sur para ejecutar acciones de saneamiento. En esta zona viven muchos animales y necesitan del cuidado y protección que hay. Y hay mucha gente que arrojan desechos tóxicos al mar, a la zona, y no se puede hacer porque necesitan su protección y cuidado en el lugar. En esta actividad que nosotros realizamos, recogimos basura, que son gente de escrupulosa que tiran, por ejemplo, Java, que se utiliza petróleo y la contamina, contamina el agua y puede matar a algunos peces, animales. A veces nos quedan algunas violaciones, algunas ilegalidades en la costa, como hemos podido observar aquí en este trabajo que estamos haciendo, vertederos ilegales, que están trabajando fuertemente en ello, pero que todavía los campistas no se concientizan con la importancia que tiene esta tarea en la zona costera nuestra. Se unen a este proyecto profesores del INDER con el objetivo de rescatar un área para la recreación con participación comunitaria, una zona que años anteriores ofrecía aquí actividades culturales y que hoy está en proyecto ampliar en espacios para el sano entretenimiento. Esto obedece a la tarea vida que estamos enfrascados ahí y todos los organismos tienen que apoyar esta tarea que es tan importante para el país y para nuestro litoral. Rescatar el área deportiva con tres áreas deportivas, voleibol de playa, un terreno minifútbol en la playa y deporte de teatrón, petatrón, que se está entrenando aquí en la playa, en el litoral. Es esta la primera acción que ejecutan en el presente año para preservar los ecosistemas costeros, proceso que tras un diagnóstico de la zona permite intervenir con los actores de la comunidad para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Noticur.